ya le ya está aquí la primera llamada Israel Ortiz de Atlacomulco Estado de México querido Israel buenas noches buenas noches hola bienvenido amigo ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Me da gusto saludarte muchas gracias todos muy bien por aquí te mandamos un saludo muy afectuoso Israel Ortiz tú eres el famoso Israel Ortiz ¿Verdad? Sí famosísimo eres el de la famosa novia de chocolate ajá qué bueno qué bueno qué bueno que estás con nosotros vamos a escuchar tu historia que nos vas a platicar amigo ¿Qué pasó Israel? ¿Cómo comienza esta historia? Pues esta historia este comienza este aproximadamente un año tiene un año atrás ajá ajá y este pues yo recuerdo que era día sábado sí en los sábados yo yo salgo temprano de trabajar muy bien pues ya me encontraba yo aquí en en su casa que es mi casa gracias amigo gracias me encontraba descansando me tenía un poco dolorido a la espalda y me recosté un rato en mi cama a ver televisión claro eran como la noche ya eran como las 10 y me habla mi mamá para que me fuera a cenar órale perfecto ajá pero pues yo recuerdo que ella había mensajeado con un tío y mi tío vive allá así que es este es por donde vive usted vive en la ciudad de México ciudad de México mi amigo claro que sí y pues iba iba a venir por aquí por el rumbo a la comulco muy bien pues ya yo lo estaba esperando porque ya venía en camino y ya le dije a mi mamá no pues lo voy a esperar para que no se 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 solita ajá y entonces dije bueno vamos a esperar a mi tío para que llegue y ya nos acompañe a cenar perfecto ya me volví a meter a mi cuarto este a seguir viendo la televisión sí amigo y este y ya eran como las 11 de la noche y me vuelve a tocar mi mamá en mi cuarto y ya salgo me dice sí no es que ya me marcó tu tío que ya tiene horas que llegó pero pues ahora sí que como mi tío de repente le gusta el trago sí se fue a una cantina de aquí de aquí muy cerca de la colonia sí amigo y este pues ya me dijo que pues ya ya no ya no pasaban camiones porque el último camión pasa a las 10 de la noche ya eran como las 11 y pues como yo tengo mi carrito pues ya le dije a mi mamá no yo voy por él así claro claro no era no era la primera vez que iba por él ya sabía dónde se encontraba claro agarré agarré las llaves mi sudadera y mi teléfono y me salí a volverlo pues ya llegando yo en la en la porque era pulquería ah ya sí ya llegando no era cantina sí ajá sí ya llegando yo a la pulquería ajá en la pulquería ya llegando ya sí porque puro pulmón tomaba mi tía en esos tiempos híjole como usted como usted mismo menciona luego venden unos praditos de cacahuate de mame no me digas eso porque ahorita voy a tlacomulco verdad sí venden así ajá y yo cuando me encontraba fuera de la de la pulqueta ya había cerrado la cortina ya el negocio cerrado ahora sí y me sorprendió si ya eran como las 11 media de la noche y este ya le toqué le toqué por la cortina porque se oían voces adentro ya salió el dueño de la pulqueta y pues como ya ya nos conoce porque pues ahora sí que de repente yo acompañé a mi tío ya le pregunté oye si mi tío estaba aquí me dice no dice ya se acaba de ir hace como 20 en 15 minutos me sorprendí porque no lo vi en el transcurso del camino claro claro y entonces ya me regresé yo dije pues ahora me voy más quedito por si lo veo por por ahí por el transcurso ajá pero cuál va siendo la sorpresa que yo yo tengo que pasar sobre un puente donde hay un río ok y de repente tenía las luces así en alto y de repente vi a una persona en el puente sentada de negro bueno como una sudadera así con gorro negro ajá estaba agachado hacia abajo y entonces yo dije híjoles mi tío ya le agarró la borrachera por aquí ya se quedó dormido ajá tenía la cabeza hacia abajo no me daba la cara y entonces ajá yo le abro el vidrio que le digo hey tío ya se ahí ya súbase y dije no ya se quedó dormido me voy a tener que bajar pero cuando yo ya había bajado el reprovisor del vidrio pues como que me llegó un olor así a desagradable don rubén así como como si un animal muerto así ajá bueno en realidad yo nunca así ajá así como cuando pasa uno y veo un perro así a ese olor sí sí mi amigo sí 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 y entonces pues de repente sonó un un vibramiento de mi teléfono me mandó un wax a mi mamá que me dice oye dónde andas hijo porque tu tío ya está aquí en la casa ay qué rico pues eso fue lo que me salvó la campana don rubén porque yo ya estaba para abrir la puerta para decirle para agarrarlo y le oye tío despiértese jalonealo de la sudadera ajá y despiértese ya súbase ya le agarró por acá la borrachera y cuando me dijo que mi tío ya estaba que que siento un escalofrío que le que le subo al vidrio y que me voy y en eso todavía volteé por el reprovisor del espejo y esa persona cuando vi que me fui se separó se paró y se brincó se brincó el puente ya del puente empezó así pero pero empezó como a flotar porque se hubiera caído en el río y entonces empezó así como media flota y entonces su fue cuando te le meto más velocidad y que me voy sí sí que me voy que me voy y ya entrando ya casi para llegar aquí en su casa sí gracias estaban unos estaban unos vecinos todavía ahí tomando y ya me saludaron misión qué pasó vecino ya vienes de la fiesta digo no ya me bajé un rato con él y le digo no la verdad que fui a a este para recoger a mi tío dice no dice nosotros estamos ahí ya nos lo trajimos desde hace rato dijo que te tardaste le echamos un rayo como somos vecinos pues nada nos cuesta y ya y ya le dice y ya ellos estaban fumando su cigarro y yo soy de las personas que no me gusta el cigarro don rubén no fumo ok muy bien estaba nervioso ajá estaba yo nervioso de hecho así como ahorita se los cuento también me estoy poniendo ahorita nervioso pero por estoy acordando no porque ajá y entonces le digo ahora sí este así te voy a agarrar la palabra ahora sí te afecta un cigarrito ahora ya le sorprendió mi señora qué milagro que que fuma le digo no es que tengo nervios porque acabo de ver una persona de negro acá en el puente que me dice el vecino porque ellos son mucho más tiempo yo apenas tengo tres años aquí en la placa comulco ok bien de su de años me dice no pues aguas con ese río porque ahí espantan dice ahí luego se ha aparecido la llorona mmm yo le dije no pues lo que no fui yo lo que yo no no fue la llorona no sé qué haya sido y me dice no en este caso no a poco no viste que si hay en la entradita del puente hay varias cruces donde se ha muerto varia gente ajá no pues normalmente no 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 le he puesto atención y me dice no si dice aquí aquí en el puente ahí se espantan y le digo no pues pues ya pues ya 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 entonces ya me más o menos me di la idea de de dónde surgió ahora sí que lo que haya visto pero lo que haya visto no yo sé que no era normal no era la parte de este mundo porque sí como flotó y ya se hubiera caído en el río el momento que cuando podía haber reprovisión que se que se fue para hacia el puente se brincó sí bueno claro oye mi querido ira la pregunta es esta ajá llegas al punto este este de que que brincó el río o sea digamos no no es de que haya volado pero si brincó o sea dio un brinco y cruzó el río o sea lo cruzó en el aire pues se puede decir que sí es correcto ajá sí se puede decir que sí porque lo cruzó haz de cuenta que si se brincara uno un barandal sí sí mi amigo sí o sea pegó un brinco vaya ajá sí pero tú sabes que después el río está abajo y tú lo viste dices dios santo estuve a punto de subirlo a mi coche pensando que era mi tío sí y no y me salvó la campana el mensaje que me mandaron que mi tío ya estaba en la casa ay dios ya cuando llegué le di una regañiza le dije ay tío si me hace esto me marca que me va a esperar ahí voy de balde y usted se viene ajá no ya todavía me quiso hacer la barba no viste ya traje pulmón viste tómate un barbito le digo le digo pues sí sí le voy a tomar la palabra porque vengo por supuesto sí y de qué te lo llevo mi querido ira pues me llevo uno de de guayaba ay dios santo de guayaba no 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 sí ajá sí me llevo de guayaba tuviste de suerte bueno pues eso recompensó verdad del sustazo que te llevaste pero mientras el espanto me lo di exactamente bien pero pero te fue bien mira te fumaste un cigarrito ajá y luego el tío te lleva un vaso bueno tomes este vaso de entrada sobrino pues eso sí es pulmón de guayaba sí pero es que más miedo me da porque ajá como como yo vengo de herencia de familia diabética ah ya 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 claro claro yo dije no con un espanto así me anda levantando la azúcar así es mi amigo así es así es pues el espanto así me lo di y no pues así quedó don roben y esa fue mi pequeña historia mi querido isra muy interesante para empezar el programa te agradezco mucho que nos hayas llamado mi querido amigo y sigue con los mensajitos que sí ahí los leemos cada que mandas uno sale sí no no